Hoy te contamos qué es un CEDEAR. Un CEDEAR es un instrumento financiero en el cual podés invertir con pesos, desde Argentina. Representa una acción que cotiza por lo general en Estados Unidos. Si bien la mayoría son de este país, las hay de todos lados para diversificar tus inversiones. Es una parte de la acción, con lo cual en un monto accesible de hasta incluso mil pesos podés empezar a invertir. Un CEDEAR de fondo está dolarizado, por cuanto sigue la cotización en Estados Unidos de la acción y el tipo de cambio local. No debería ser el único instrumento en el que inviertas, ya que es de mayor riesgo que otros, por cuanto el precio puede subir y bajar. Se recomienda tener conocimientos de análisis técnico para saber cuándo comprar y cuándo vender, o estar asesorado mediante información de seguimiento para fundamentar las decisiones. Seguinos y ponete en contacto para mayor información que tenemos actividades diarias para que puedas comenzar a invertir incluso sin conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!